No, si lo necesita sacar al medio de López, lo saca. Claro, a cualquiera. No tiene inconveniente en hacerlo. A De Vido, a López, a Lázaro Báez, a cualquiera. Al ex marido, de hecho, hizo una mención bastante poco feliz, ¿no? Es el enajenamiento que provoca las personas que han entendido que la corrupción era una forma de vida, que la impunidad es la ley, y que a ellos no son iguales ante la ley. Esa es la manera de reaccionar, de comportarse y de razonar. Entonces, acá hay un tema de, cuando se habla de grieta, de cómo ha permeado en la cultura argentina el kirchnerismo. El kirchnerismo ha sido un virus que ha destruido gran parte de las estructuras y de los lazos sociales, el tejido social está totalmente descosido, porque hay un sector de argentinos que entiende, ¿no? Que se levanta temprano, que se va a laburar, que lo que tiene es en función de su trabajo, que cumple con la ley, que entiende que es fundamental que haya justicia, que llora sus hijos que se van del país, que quiere un país para sus nietos. Y otro sector de la Argentina que, como en Santa Cruz, los han convertido en rehenes, les han vulnerado la dignidad, los han arrodillado, han multiplicado a ese sector para sostenerse ellos en el poder y usarlos luego de fuerza de choque. Entonces, en estos procesos y en esta etapa, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando yo te decía que son constitutivamente violentos, es que en esta etapa lo único que les queda es la violencia. Entonces, ahora tenemos que estar realmente muy alertas. Y también no confundir a la sociedad. Mirá, los dichos de Carrió resonaron en todos lados, ¿no? Carrió jamás denuncia sin pruebas. Y nos revolea cosas en el aire. Y ella denuncia y señala con nombre y apellido y relata los hechos. Que, bueno, ahora se están comprobando. Entonces, acá hay una estructura que el tema es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué volvieron al gobierno? ¿Por qué volvieron al gobierno? Después de José López, después de La Rosadita, después de Lázaro Báez, después de Daniel Muñoz. ¿Cómo es que volvieron al gobierno? Bueno, entonces, esa es la pregunta. Yo, cuando eso sucedió, a mí me costó muchos meses recuperarme del daño moral que me había causado eso, porque había creído que en la Argentina habíamos logrado reconstruir un poco la dignidad. Y pasé por varias etapas. Entonces, la pregunta, a eso tuve algunas respuestas. Y una de ellas es, la estructura de impunidad atraviesa todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la impunidad es un negocio, Nico. Porque estamos los que luchamos contra la corrupción y contra la impunidad y hemos perdido familiares, bienes, la vida, la vida. Y están los que usufructúan con nuestra lucha. Después salen los canales de televisión y se muestran ahí preocupados por la corrupción. Entonces, esos son los que generalmente están detrás tendiendo los puentes para que esa estructura de impunidad se mantenga. Entonces, voy a este punto. Luego del pedido del fiscal Luciani por los 12 años de condena a la vicepresidente por jefa de la asociación ilícita, salieron algunas voces, entre ellas la de Pichetto. Pichetto fue el que blindó a la vicepresidente cuando entonces presidenta le habían pedido el desafuero. Senadora, le habían pedido el desafuero. Y él la blindó, le garantizó la impunidad, como también lo hizo con Menem. ¿Por qué? Porque hay determinadas personas que lo que hacen es garantizar el estatus quo. Y son parte del patrimonialismo corrupto que no deja que este país salga adelante y que no deja que personas honestas, íntegras y probas puedan gobernar la Argentina. ¿Por qué? Porque tienen que mantener esos negocios. Fue candidato a vicepresidente de Macri. Así es. Así es. Yo lo recontra cuestioné. De hecho, y lo voy a repetir, en ese momento, cuando sucedió el tema de los fueros, y a mí me lo preguntaban, de Cristina Fernández de Kirchner, yo dije, y lo señalé a Pichetto, como el jefe de esa banda. Entonces, miren muchachos, huele a naftalina, hay cosa anacrónica en la Argentina. Entonces, ¿cambiar es en serio cambiar? Cuando hablamos de... La Comisión Cívica está con todo. Es que, ¿sabés qué pasa, Nico? Tenemos casi 50% de pobres. Se murió mucha gente. Dejamos nuestra vida en esto. Yo, a ver, no hacemos esto para estar en la televisión. ¿Me entendés? Yo no he dejado horas de dedicárselas a mis hijos para luego ver que algunos por atrás intentan pactar impunidad. Entonces, yo lo lamento mucho. Yo lo lamento mucho, pero el tema es... Miren, señores, la asociación ilícita no está aprobada, está recontra aprobada. Y además le diría lo siguiente a Pichetto y a tantos otros que están saliendo a cuestionar. ¿Cómo? ¿Con qué estatura? ¿O desde qué lugar? Uno se pone a cuestionar a un fiscal. ¿Con qué capacidad? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué información? ¿Qué es esto, digamos? Es decir, en esto del laissez-faire, les paseo, o sea, déjalo hacer, cada uno hace lo que se le ocurre, ¿no? Cualquiera puede opinar de cualquier cosa y decir cualquier cosa. Bueno,